La ginecología ocológica desde los últimos dos años, no recuerdo un tema que ha suscitado tanta polémica en nuestra especialidad desde que la estoy ejerciendo, un tema que ha despertado tantas pasiones y que ha despertado algunos monstruos que tenemos algunas personas adentro. Entonces, la idea es tratar de hacerle una análisis un poco desapasionada. ¿Ya lo conectaste? ¿Ya lo conectaste? Entonces, dale, vamos, muy fácil. Siguiente, por favor. Como poquito en serio, yo comparto el con el investigador de la entrada y el siguiente. Siguiente, por favor. Ya lo tomo muy mal. En el 1992 se publicó la primera histerectomía radical, la paroscópica, a una paciente con uno a dos, le hicieron un parabóntico y se llevaron siete horas. Se preguntaban en aquella publicación si esto iba a ser solo una curiosidad, pero después nos damos cuenta que hay más de 800 publicaciones de histerectomía radical desde el 1992 a más 25 años. Hay varios metanálisis y los metanálisis en general muestran esto mismo. No hay ninguna diferencia en periodo libre de enfermedad y en soberanía global. Sin embargo, de lo que hay escrito, de la serie está escrito, que son alrededor de 60, solamente cuatro referencian relaciones entre periodo libre de enfermedad y soberanía global. La mayoría hacen énfasis en el desenlace perioperatorio. Y obvio, todos son retrospectivos. Ninguna diferencia en oral survival, ninguna diferencia en visual survival, el libro de los metanálisis. La idea que ya hemos traído en el 2018, según los americanos dicen, la radical se puede hacer por el abdomen en abierto, por robot, por la paroscopia, y los europeos suben un poquito más la barra y dicen, se recomienda la aproximación mínimamente invasiva. Esto se volvió el estándar of care, para todos. Yo también hice un poco todo, para todos. Luego aparece este estudio, y este estudio entonces nos puede pensar, muchísimas cosas, pero no solo cosas de la cirugía mínima invasiva en la salud de los ritmos, cosas de nuestro ejercicio profesional, cosas de cómo tomamos decisiones cuando manejamos a las pacientes. Entonces, lo primero que nos preguntamos, y es lo que mencionó ya Alejandro, este estudio no nos gusta porque nos dice que hay diferencias, pero no nos dice por qué ocurren estas diferencias. Entonces, dentro de las explicaciones está el uso del manipulador, que es la más fuerte, el papel del CO2, ganglios que usted saca antes de ser la radicalidad, metastásicos y los de ahí, y hace toda la radicalidad y todas esas las tumorales circulando. Este es muy popular, Learning Corp, y ganglios que dice, el Learning Corp, hagan de cuenta que están hablando de cirujanos malos, cirujanos latinos. Esa gente allá no sabe hacer radicales por la paroscopia. El trendenburg forzado en el que tenemos a estas pacientes, entonces detritus de la pelvis pueden caer por el resto del latón, y la magnificación de la radicalidad que volviaba en el paroscopia, porque estamos esperando muy cerquita, y entonces uno dice, mira qué parámetro que estoy sacando, y cuando saca el específico, realmente pues no era tanto. Todas esas son las razones que se han argumentado para explicar los resultados adversos de la... En este colegio han salido 12 editoriales, 5 de ellos solamente después de la presentación del abstract en New Orleans, lo cual es una cosa muy extraña. 5 editoriales, y 12 se han publicado. Estos son los que están publicados a la fecha, saldrán hace dos días, de los coreanos, donde hablan de los resultados de la, hablan del estudio de Alexander Bela Medialejo, y dicen, pero si podemos seguir haciendo radicales con la paroscopia, si escogemos los buenos y humanos, si escogemos los centros, que si puede. O sea, el LAC demostró esto, pero eso no tiene que ver con nosotros. Esos son ellos, no somos nosotros. A pesar de que hay dos series coreanas retrospectivas que reproducen exactamente los resultados del LAC. Y en el corte, 10 casos como punto de entrada nomás, que en un análisis de su grupo, y estuviera implicado a ampliar mucho la muestra, nueva revisión central de patología, la selección de los pacientes y las imágenes antes de la cirugía, no hay criterios homogéneos para definir la adjuvancia, y que se usó la clasificación de pario y de errores. Con todo esto le han tirado al lado. O sea, todo el mundo le ha tirado, con lo anterior y con todo esto. Yo sí quiero discutir unas cosas. Alejandro las mostró, yo voy a plantear un poquitico, no voy a entender mucho de lo que Alejandro ya mencionó. Primero fue la información, que si está completa o no, y básicamente ya lo explicó Alejandro. Alrededor del 20% obtiene de manera de la cirugía, por eso no está reportado el grado en esta fracción, no está reportada la invasión en esta fracción. Sin embargo, usted mira todas las otras variables, 5 y 6%, 5 y 9%, lo que no está reportado está dentro de lo que es habitual para los ensayos clínicos controlados. Hasta ahí el LAC no está cometiendo ningún pecado. Y este otro, este es de Junior, este es del que no lee mucho artículo, que es que metieron muy poquitos pacientes por sitio. Esto lo dice Renner Clinic de Alemania y Tomásín de Gran Bretaña, dos de los más grandes enemigos de los resultados del LAC. Dicen que es que él ha metido solamente dos pacientes por centro, y así pues nadie puede hacer una radical. Me tomé el trabajo entonces, esto lo mostró Alejandro, no recluta lo mismo un centro que entró en julio de 2008 a un centro que entró en el 2017. Esto pues cualquiera lo entiende. Entre más tiempo en el estudio, más pacientes recluto, y si más pacientes recluto, más eventos adversos y más desenlaces puedo tener. Esto es realmente claro y no lo voy a discutir. Este es el artículo de Casbergot, el EORTCW-5971, y haciendo el cálculo eran 670 pacientes en 8 años, eran 84 pacientes por año y tenían 59 centros. Este estudio, que es uno de los íconos en cáncer de ovario, es tan malo que mete 1.4 pacientes por año. Este estudio no deberíamos leer, que hago el alcohol uso. Sí, un paciente por centro por año. Entonces miremos este estudio, última terapia intraperitoneal, el de la doctora Armstrong, que cambió la práctica en los Estados Unidos, pésimo, 3 pacientes por centro por año. Miremos desde el CIOC240, ayer que la sesión de la metastásica, 1.8 pacientes por centro por año y cambiaron la práctica con eso. Y este es el daño, recientemente publicado, 3.6 pacientes por centro por año. 3.6 pacientes por año. O sea, una cosa es la práctica clínica de uno, y otra cosa es un ensayo clínico controlado y otra cosa es investigación. Entonces la próxima vez que alguien les diga, es que me quedo muy poquito los pacientes por centro, sonrían y danse la vuelta, porque aquí no hay nada para ayudar. Es que le pongo muy bien el brazo abierto, estoy completamente de acuerdo. También lo dicen ellos, que le pongo súper bien el brazo abierto. El último estudio que analizó la disterectomía radical abierta fue publicado en 1999, está cumpliendo 20 años, que fue uno de los que se publicaron para validar la administración de quimio y radioterapia como estándar de tratamiento. En los últimos 20 años nadie publicó más disterectomía radical abdominal, porque nos dedicamos a publicar cosas de disterectomía radical. Entonces, él la mostró que teníamos 96.5 de 16 subaica a 4.5 años. Esto es, miren la cifra, esto es 93, este 95, este 94, esto no es muy diferente de la rama abierta de lo retrospectivo de la literatura, lo que pasa es que eso no lo mirábamos, pero no es muy diferente. Este es un estudio reciente de David Zibula, de esterectomía radical abierta, donde muestra que tiene 95.7% sobre 5 años. Miren que pareció el 96.5. Lo que pasa es que una de las cosas que nos trajo bonitas es que nos hizo darnos cuenta de lo que estamos haciendo hoy con nuestra técnica en la parotomía, de lo que estamos haciendo hoy con la selección de operatoria de los pacientes, de lo que estamos haciendo hoy con la quimio-radioterapia concomitantes en la infuancia. O sea, el LAC nos abrió los ojos y eso no lo sabíamos. Estoy claro que le fuimos morir a la rama abdominal, que bueno. Recurrencias por sitio, ya lo dijimos, que esto ocurrió solamente en 14 sitios. Esta tabla muestra los sitios que tienen más de 10 pacientes. Este, por ejemplo, 13 pacientes de 13% de recurrencia, hay que cerrarlo, eso es escandaloso. No se pueden hacer recalco la paroscopia. Pero en este sitio, 2% de recurrencia. Y este otro sitio, 2% de recurrencia. ¿Será que en estos sitios los cirujanos sí están avalados para hacer la paroscopia? ¿Será que ellos sí pueden seguir? Esto es un truco del ego, esto es un engaño. Porque si nosotros leemos la literatura y decimos, sí, esos son los resultados, pero a mí me da muy bien, yo voy a seguir. No le damos la literatura, cerremos las editoriales, no publiquemos, y que cada quien haga con la medicina lo que quiera hacer. Sin embargo, la ciencia real no funciona de esa manera. Tamaño tumoral, esto es un problema grande, porque lo principal es que nosotros no tenemos cómo estimar de manera real el tamaño tumoral. Y en el estudio que mencionó Alejandro de Shikansuupa, la discordancia en la valoración del tamaño tumoral es el 25%. O sea, uno de cada cuatro no le estamos asignando el tamaño tumoral. Y esto nos ha pasado a todos. Veamos una paciente en el consultorio y yo digo, tumor de 2 centímetros, le voy a pedir una resonancia. En la resonancia dice, tumor cervical de 1.8 centímetros. Y en la patología sale, tumor cervical de 2.7 centímetros. ¿Cuál es el tamaño tumoral? Nosotros hablamos del tamaño tumoral como si fuera una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta, desafortunadamente, pues no existe. Pero esto es importante que lo miremos en la literatura siempre. Cuando el tamaño tumoral era menor de 2, recorrió una paciente en mínimo invasivo. En abierta recorrió una, y en mínimo invasivo, 5. Menor de 2 centímetros. O sea, si lo miramos así, ojo que esto es la licencia biológica que me estoy tomando. La recurrencia en tumor en menores de 2 centímetros, pues 5 veces la de las abiertas. Y eso se repite para cada uno de los estudios que han sido publicados. Entonces, hablamos como es que vamos a hacer radicales menores de 2 centímetros como si fuera 1.3. Como si esto no recurriera. Y en el estudio de los argentinos, en el de Diego Detro, recientemente publicado, 3 pacientes que recurrieron con carcinomatosis, las 3, tenían tumores menores de 2 centímetros. O sea, que hay que andar con cuidado cuando vamos asignando tamaños tumorales. ¿Es que los datos retrospectivos son diferentes? Sin duda. Porque yo no puedo comparar. Esto es de la enviando, esto es una gráfica que me facilitó a ustedes, o a ustedes, estos grupos azules en los que se hizo la parotomía, contra estos agarrados en los que se hizo la paroscopia robot. Aquí aparece la quimio radiación, aquí aparecen los robots, y obviamente aquí tumores más grandes, obviamente aquí tenemos imágenes de menor calidad, obviamente aquí tenemos radioterapia de menor calidad. Entonces estos grupos no son comparables. Y este fue el engaño que todos nos comimos cuando miramos la literatura retrospectiva. Estos son datos de la enviando, son. Las recurrencias son el 12% para ellos de toda la cohorte que tienen, es un cohorte de casi 700 pacientes, 12% en abdominal, y las recurrencias de GLAM fueron 2.2%. Y en mínima invasiva, 7.3% para ellos, y 8.5% la de GLAM, bastante similar. ¿Qué notamos acá? La diferencia la da esto, la diferencia la da en cómo hoy o hacemos nosotros la laparotomía, en lo que le ofrecemos a los pacientes. ¿Qué es que el estudio se paró muy temprano? Entonces el estudio se paró temprano por tres razones. Uno, el peor de todos, que no se reclutan las pacientes. Dos, por futilidad, lo que estoy haciendo no sirve. Y tres, por seguridad. Este estudio se paró por seguridad, por lo que el data 6 que monitoreó el comité dijo que se estaban muriendo más en un brazo que en el otro. No había manera de continuar el estudio. Y entonces algunas personas dicen, es que ¿cómo se paró antes? El poder se sacrifica. Pues este trabajo estaba calculado con un poder del 90%. Todos los ensayos únicos controlados en general se calculan con un poder del 80%. Este estaba calculado con un 90% y para eso necesitamos 740 pacientes para el 90% de poder. Como se obtuvieron fue 631 pacientes, el sacrificio en el poder fue del 90% al 84%. O sea que el poder del lab trial es superior al poder habitual de los ensayos únicos controlados. Entonces el que les hable también de poder, díganle, sí, está bien. Y ya, no converse más con él porque no, no tiene nada que ver. Las guías del 2019 ya lejos lo mostró. Dicen que hay que discutir con las pacientes. Creo que las guías son bastante tibias, creo que los conceptos de los árboles son bastante tibios. Después de pensar que hay un controlado que muestra que se mueren más, que le caen más, pues solamente habría una consulta. Les voy a poner un ejemplo. Lo que leyeron en el labio, en el labio, que es un diseño, tiene algo muy bonito, hacían toda la citorrelución y después le autorizaba hacer la infadenectomía para la órtica y pélvica o no. Y vamos a tener una diferencia. Es como si después de leer el labio, un colega dice, ah, pero yo creo que el labio se intermedía y yo creo que allá va a quedar enfermerada y yo creo que el reformentador es un santuario. Ocho, va a seguir haciendo eso. Eso suena raro, ¿cierto? Igual que raro suena, todo lo otro que se dice, de continuación de cirugía mínimamente invasiva. Obvio, la NASA de morbilidad y calidad de vida se hizo, estamos mandando esta publicación, esto se presentó en Japón el año pasado. Voy a avanzar rápido aquí, no diferencias en complicaciones centrooperatorias, en morbilidad temprana, en morbilidad tardía y en eventos de personas mayores. No diferencias entre la caroscopia y cirugía abierta, contrario a lo que nos decía la literatura retrospectiva. ¿Listo? Y calidad de vida, porque entonces será que las pacientes les van mejor, se sienten mejor con esto. Y después de aplicar todos estos cuestionarios, encontramos que no hay ninguna diferencia en la calidad de vida después de las seis semanas del tratamiento. O sea, no estoy haciendo nada por la paciente. Entonces, si alguien está insistiendo en hacer histerectomía radical, tendría que tener razones distintas a es que se complica menos o es que las pacientes les van mejor. Y ya les voy a decir por ahí la razón por la que esas personas insisten. Estos son dos editoriales. Este es T.U. Andenuman, un reconocido antilag, y este es Mario Lictado, probablemente el antilag más fuerte que tenga los Estados Unidos. Vamos a dedicarlo más a estos dos porque tienen unos aspectos que debemos considerar. Dice el doctor, y esto fue publicado en esta revista que es Q1, que tiene un factor de impacto bueno. Él la trae, fue inconclusivo respecto al encuentro en primario, porque el discipio de su válvula en el trial cruzó el límite de la no inferioridad. Alejo, ¿por qué está escrito? Pues claro, porque lo cruzó, quiere decir que es inferior. Si se hubiera mantenido sin cruzarlo, se mantenía la no inferioridad, o sea, esto, si no tuviera la relevancia que tiene, no se hubiera publicado donde está, pues sería una cosa para hacer bromas en las clases de biología. El Lactral debe incitar a que se haga un nuevo ensayo clínico en los Estados Unidos. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Dice que su padre, yo ahora su padre, las diferencias vistas en el Lactral, fueron impuestos secundarios y deben ser considerados exploratorios. A mí me parece que a este editorial le faltó un poquito de peer review, porque si un reviewer que sepa en la mira esto, no lo pasa, porque esto no debió salir escrito. Dice Mario Lectao, debemos entonces, los resultados inesperados en 14 hospitales del mundo, cambiar el cuidado de las pacientes de todo el mundo por el resto del tiempo. Estos son estudios de los que se hizo un solo ensayo clínico controlado, en el 1611, comparando taxol platino contra platino, ciclofofamida, contra platino, taxol, en ovario, y se volvió estándar a lo que, y nadie peleó. Nadie dijo, no, sí, yo pienso que morir bien a los ciclofosmaría. El Oceans, este es bebasizumab en platinos sensibles, aurenean, bebasizumab en platinos resistentes, y nadie pelea, nadie manda editoriales. Yo, yo, los 40, bebasizumab en recorrencia de cáncer de coliterino, Lime, los Portec, el estudio y furitudo de la parí, el solo uno, etcétera. Son estudios que aparecen también en la práctica y todo el mundo está tranquilo. ¿Qué pasa con el A? Porque todo el mundo está tranquilo. Bueno, dice el doctor Fletao, la cirugía minimapacía es una aceptable opción en pacientes adecuadamente seleccionadas y posiguanos calificados que han objetivamente valorado sus resultados. Este, cuatro sitios, Colombia, estos son los resultados nuestros, nuestra recurrencia es el 2%, y esa recurrencia es la paciencia de la pulmón. Eventualmente, yo no tengo recurrencias en la pelvis, ni tengo recurrencia de analizar, directo me arreglar la paroscópica. La última es la directo me arreglar la paroscópica, la hice en noviembre del 2017, cuando el CATA 7 monitoreó el comité y nos dijo que paremos. Porque si yo soy un científico, tengo que creer en la ciencia, y tengo que creer en las herramientas que la ciencia me da, y ninguna herramienta es más poderosa que la salud y controlada. Esto no es acerca de mí, esto no es acerca del cirujano. Nosotros los cirujanos somos personas difíciles de manejar, nosotros tenemos un ego muy grande, nosotros pensamos que nadie opera como nosotros, y cuando uno se acuesta dicen, ¡mada!, como soy de buen cirujano, está diciendo, por seguro, seguridad ese Rodríguez no es capaz de hacer una cosa de estas. No, y ese talaba ya que ese va a ser capaz, pero yo no soy capaz, porque somos cirujanos, y somos distintos. Nosotros tenemos una dosis muy grande de ego, y una dosis muy chiquitita de humildad. Y esto refleja al cirujano laparoscopista. Esta otra manifestación del ego, digamos, incluso peor. Este es un concepto en un chat que tenemos de los ginecólogos, oncólogos colombianos, y dice alguien que nunca se atreve a hacer laparoscopia. Es un respaldo a varias generaciones que han hecho una gran labor silenciosa y que ahora pretende ser discriminada. Esto es absurdo. O sea, como yo nunca hice laparoscopia, entonces yo siempre tuve la razón. Ese es el otro tipo de ego. Ambos egos son muy malos. Hay suficiente duda acerca de explicar, conducir otro trial que mejore la selección de los pacientes y la control de calidad de la técnica quirúrgica. En Corea también están planeando otro trial, y mi buen amigo Falconer también lanzó el RAC trial a 800 pacientes, tiene hasta ahora 14 centros, porque hay mucha gente, qué pena, cerca, que no quiere aceptar lo que ya me mostró la medicina y no va a tener la evidencia. Quisiera recordarles que estos son los retos a los que se enfrenta. El costo, pues, lo valió 2.3 millones, pero eso no se va con The Intuit, y es como arrancar un pelo a un gato y la plata sale. El cálculo de la muestra, considerando que la abierta tiene 96.5% de discípulos de su pata a los 2.5 años. Las aprobaciones por el AIRB. Esto en Puerto Rico, cuando lo presentó Pedro Escobar, el AIRB le dijo que no lo aprobaba. ¿Por qué vamos a hacer un ensayo clínico de alguien que ya demostraron que es malo? No señor, eso no lo vamos a aprobar. El hecho de que los AIRB de Suecia lo aprueben, no quiere decir que los AIRB del resto del mundo lo vayan a aprobar. Y el reclutamiento, de acuerdo a los resultados del LAC. Una cosa es que usted le dijo a una señora cuando el LAC, cuando la laparoscopia es el standard of care. Señora, estamos haciendo un estudio que le autoriza a las pacientes de la laparoscopia contra el abdominal, y otra cosa es que le haga un consentimiento informado actual donde diga, mire señora, un ensayo clínico controlado mostró que las pacientes que deshacen la laparoscopia robótica recaen más y se mueren más. Varios estudios epidemiológicos han mostrado que las pacientes que deshacen más y mueren más. Siete estudios a la fecha han demostrado lo mismo en retrospectivo. ¿Quiere participar para que la laparoscopia? Entonces, ¿cuántas pacientes van a poder reclutar? Hay que pensar en eso también. Esa no es una amenaza. La amenaza grande es el SHAPE. El SHAPE termina reclutamiento este año. El SHAPE aleatoriza a pacientes con tumores menores de dos centímetros a histerectomía radical, pero eso es histerectomía simple. Si el SHAPE sale como ha salido en toda la literatura retrospectiva, va a mostrar que en tumores menores de dos centímetros no hay que hacer histerectomía radical. Y fin de la discusión. Entonces, todos los estudios clínicos que empiecen prospectivos de histerectomía radical, la laparoscópica robótica contra criminal, todos van a ser cerrados por su utilidad si el SHAPE muestra lo que va a mostrar. Así que, tranquilos con eso. Hagamos uno sin manipulación interina, listo. Aprendamos a cerrar la cúpula como hace correcto. No hay análisis de su grupo, listo. Plantemos una muestra con análisis de su grupo. Mandemos todas las patologías de revisión. Digamos que el cirujano no tiene que haber hecho 10, sino que tiene que haber hecho 75, etc. O sea, una ola es un reto muy, muy grande. Quiero recetar esto, que es una doctora que dice esto. Que si debemos regresar a la cirugía, probablemente no. Y dice esto. La paciente por sí misma es la única que decide qué hacer con ella. Esta señora necesita tratamiento rápido. Porque imagínese una señora llegando al consultorio con un 2B de cuello y ella dice, pero es que yo quiero cirugía. Y la paciente no decide. Una señora con metástasis supraclaviculares con clases endométricas. Es que yo quiero cirugía. Es que la paciente no decide. La paciente espera encontrarse con un médico que tenga la claridad y la honestidad suficiente de recomendarle lo mejor para ella. Las pacientes no deciden. Porque esto no es cirugía plástica. Esto es ginecología oncológica. La disonancia cognitiva es cuando yo creo algo y no creo tan firmemente que por más que muestren evidencias, yo no soy capaz de aceptarlo. Eso es un fenómeno ampliamente conocido en la psicología. Los estudios, un porcentaje grande de ellos siempre terminan con este párrafo. Sin embargo, se necesiten estudios multicéntricos randomizados para ver la seguridad oncológica. Y cuando sale el estudio multicéntricos randomizados, no nos gusta. Es un problema grande. Estos son ejemplos de disonancia cognitiva. Seguite robando las cositas de la oficina al igual que el OCC. Yo fumo, pero fumar es malo. Esta es la fila para las verdades incómodas y esta es la fila para las mentiras reconfortantes. Nos gusta la disonancia cognitiva porque tenemos dificultad para aceptar. Esta es la diapositiva que resume. Este es un mal estudio que sale. Si esto está de acuerdo con lo que yo creía, a veces es un buen estudio. Si no, esto es un estudio muy malo. ¿Pues queremos ver fallas? ¿Se las encontré? Claro, yo tenía la razón. Yo siempre tengo la razón. Esto es lo que ha salido repitiendo los resultados del lab. Hay siete estudios que repiten exactamente los resultados del lab. Y una cosa que da miedo, al menos en cinco de ellos, el disease survival del hazard ratio es tres. O cercano a tres. Eso se ha repetido en estas veces. Esto ya habló, en el estudio de Opal, Alejo ya lo mencionó. Ellos dicen en sus conclusiones. Estos son los tres que han salido después del lab, que están en desacuerdo. Ya Alejo mencionó que Cristalcólez selecciona a sus pacientes. Que Alfonso Luis Fencesi consiguió 700 pacientes como en diez años. Nosotros estamos haciendo un lab en cinco años, con cinco países cuando tenemos 1.400. Entonces yo no sé que pueda ser considerado un centro de alto volumen en Suecia. Yo tengo muy claro que es un centro de alto volumen en México. Yo tengo claro cuál es el volumen del INCAN o del INE en Perú, del Instituto Nacional de Cancerología en Colombia. Pero en Suecia ellos no tienen cáncer de colegio de Campanares. Y uno muy chiquito de Singapur. Tengo diez estudios, de los cuales siete han reproducido exactamente los resultados del lab. A eso yo le llamo la ola de honestidad post-lap. Porque antes del lab nunca nadie había hecho algo parecido. Pero esto es del labio. Esto es una pregunta interesante. Si no hay diferencias en la calidad de vida a un mes y más allá. Si no hay diferencias en las complicaciones intraoperatorias. Si no hay diferencias en las complicaciones a corto o largo plazo. O sea, hay cuatro veces más posibilidades de recogir. Y tres veces más de morir. Porque esto es de la T. Ya lo explicó Alejandro. Se va estrechando el intervalo de confianza. ¿Yo por qué le ofrezco a una paciente un esterectomía radical o menos común? Como científico. Como médico encargado. Yo quiero presentarles a Kathy Fury y Debbie Leopold. Ellas están ahí afuera. Tienen una mesa. Están encargadas de hacer las inscripciones para adquirir la membresía de AICS. Y esta tarde voy a compartir con ustedes todos los beneficios que tiene ser miembro de AICS. Espero que se puedan acercar. La membresía de un año vale apenas 35 dólares. Es una cosa bastante económica para todos los beneficios que uno puede recibir a cambio. Les quiero recordar que tenemos el mítin de Rio de Janeiro en septiembre. Apenas 465 dólares para América Latina. Y esta tarde les voy a explicar por qué uno debería ir a este mítin. Porque probablemente en ningún mítin antes se van a responder tantas preguntas en el área de cáncer de piel de rino como se van a responder en este mítin. Muchísimas gracias.